El Museo Arqueológico Nacional de España presenta la mayor muestra de arqueología de la península arábiga, en la que sobresale el trabajo de dos décadas de investigación en Sharjah. La exposición En los confines de Oriente Próximo, el hallazgo moderno del país de Magán, reúne hasta el 29 de mayo 240 piezas, de las que el 90% se exhiben por primera vez. La muestra presenta hallazgos que revelan el temprano intercambio comercial en la zona con ejemplos notables de ánforas griegas y alabastros del Yemen. En la presentación, el equipo directivo del museo destacó la importancia de los hallazgos realizados en las últimas décadas. El comisario de la exposición, Joaquín Córdoba Soilo, comentó que se trata de un trabajo que recupera la historia desconocida de cómo vivían y se organizaban los pueblos de la península arábiga. La exposición se enfoca en gran medida en el llamado País del Magán, que abarcaba gran parte de la península de Omán desde los orígenes de los pueblos en esa región, a través de la Edad de Bronce, la Edad de Hierro y la etapa preislámica, hasta el año 611 d.C. El recorrido de la muestra trata de comprender algunas de las actividades de vida, comercio, ritos funerarios y la producción agrícola a través de infraestructura hidráulica creada en zonas desérticas. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España. Notimex.